Si estás buscando llevar una vida saludable, tienes que saber algo. La dieta no es solo de alimentos, es también mental y espiritual. Soy Adriana Martín, experta en nutrición. Esta es mi clase magistral en la que aprenderás a llevar un estilo de vida saludable. Te hablaré de la regla del 80-20, por qué la nutrición no es igual a restricción, te contaré las claves principales para comenzar a moverte y verás que es más fácil de lo que crees. También te explicaré por qué es importante cuidar tu mente cuando llevas un estilo de vida saludable. ¡Comencemos! Desde muy joven he tenido la idea de llevar un estilo de vida saludable. Mi mamá es vegetariana y era normal encontrar en nuestra mesa frutas, vegetales, jugos, cereales y diferentes alimentos saludables. Sin embargo, yo no planeaba tener una vida fit. De hecho, cuando llegué a Estados Unidos, trabajaba muchas horas en diferentes lugares y comía muy mal, porque las opciones saludables eran más caras. Ahora que lo pienso, estaba viviendo un estilo de vida contrario al que hoy predico. Poco después, me llegó un folleto para tomar dos semanas gratis en el gimnasio y decidí hacerlo. Me gustaba mucho el trabajo del profesor de spinning y me inspiró. Decidí convertirme en coach profesional. Posteriormente, me sentí súper atraída por el físico-culturismo y mi vida cambió poco a poco, pero en esa etapa me privé de comer cientos de alimentos. Además, entrenaba todos los días para tener un cuerpazo con cero grasa. Llevé ese estilo de vida por varios años hasta que tuve a mis hijos. Y ahí fue que entendí que también está bien darse algunos gustos, porque restringirme tampoco me hacía del todo feliz y pues no era saludable. Por eso he dedicado mi vida a la nutrición y a crear mi propio plan de alimentación y ejercicios. Soy coach de salud, imparto clases privadas, en grupos, doy charlas, represento marcas, pero más allá de eso, mi pasión es enseñarte que comer sano es divertido, que estar en forma es posible y que tú también puedes ayudar a otros. Un estilo de vida saludable implica tener comportamientos que te permitan experimentar un completo estado de bienestar físico, mental y social. A eso le llamo la trilogía sagrada, ejercicio, nutrición y la parte mental. Tu cuerpo es el vehículo que has recibido para transitar a esto a lo que le llamamos vida. Por lo tanto, tú debes convertirte en el mejor piloto de ese vehículo. Si pensamos que tu cuerpo es un vehículo, debes pensar en la nutrición como la gasolina de ese vehículo. Por lo tanto, debes consumir la mejor calidad de calorías posible. A su vez, tu cuerpo se hizo para moverte y para poder transitar este camino, debes aprender a moverlo de una manera eficiente, sin tanto estrés. Por último, quiero que pienses en tu mente y en tu espíritu como el volante, como el timón de ese vehículo y tienes que aprender también cómo ser ese piloto que sabe direccionar, que tiene estrategias y que sabe cómo implementar todo lo que aquí te voy a mostrar para que puedas vivir un estilo de vida saludable. Estos tres aspectos, alimentación, ejercicio y salud mental, son la base para llevar una vida saludable. Dijimos que nutrición no es igual a restricción. Y para entenderlo, quiero presentarte la regla del 80-20. La regla del 80-20 es la clave para una alimentación saludable. Tu cuerpo debe alimentarse todos los días para poder sostener la vida. Por lo tanto, quiero que pienses en la nutrición como un 100%. Este 100% lo vas a dividir en dos. Y el 80% lo vas a utilizar comiendo alimentos saludables. Cosas que puedas cazar, pescar o recolectar que sean naturales y frescos. Ahora, la buena noticia, y te dije que esto no se basaba en restricción, es que tienes el otro 20% para comer alimentos procesados o esas cositas que no son muy buenas para ti. A eso le llamamos calorías vacías. Si tú puedes hacer esa división y basar tu alimentación, el 80% de ella, en alimentos naturales, frescos, que puedan ser de caza, pesca o recolección, y ese 20% de alimentos procesados o no tan buenos, yo te prometo que vas a estar viviendo un estilo de vida saludable. Antes, para comer, teníamos que ir a cazar, pescar o recolectar. Actualmente, podemos hacerlo sin necesidad de movernos. Es más, chicos, ¿qué quieren comer? ¿Qué pedimos? ¿Qué quieren? ¿Pizza? ¿Hamburguesa? ¡Pizza! 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 A ver, ordenado. En 15 minutos, llega. Como puedes ver, no necesitamos movernos para comer. Y por eso es más importante que nunca estar conscientes de cuánto usamos nuestro cuerpo, porque fue hecho para eso, para movernos. Y esto me lleva a hablarte sobre el segundo pilar, el ejercicio. Yo siempre le pregunto a mis clientes, en la última semana, ¿cuántas veces hiciste 30 minutos de ejercicio lo suficientemente intenso como para sentirte agitado? El cuerpo se hizo para moverse todos los días, los 365 días del año, siempre y cuando tú estés vivo, tú debes moverte. Tu cuerpo nunca se toma días libres, por lo tanto, tú tampoco deberías hacerlo. Siempre y cuando tú te levantes en las mañanas, tienes que buscar por lo menos 20 minutos, así sea menos tiempo, de mover un poco tu cuerpo, de hacer un poco de ejercicio. Pero hablemos de eso. Muchas personas piensan que hacer ejercicio es nada más ir al gimnasio. Y si no tienes tiempo de ir al gimnasio, entonces tú dices, no tengo tiempo y no tuve tiempo de hacer ejercicio. Pero resulta, y la buena noticia, es que tu cuerpo no sabe la diferencia entre estar en el gimnasio, estar en tu casa o estar en el parque, porque tu cuerpo siempre se va a mover igual, en cualquier lugar en donde esté. Entonces, si tú te agachas y te paras, tú vas a estar realizando una sentadilla. Si tú incluso tienes un poquito de sobrepeso, puedes hasta mirarlo como una bendición, porque tu cuerpo va a estar haciendo un poquito más de resistencia para poder pararse y para poder agacharse. Aquí la meta es que entendamos que el ejercicio no es otra cosa que el movimiento organizado. Así que si tú te organizas y tienes ganas de lograrlo, lo único que tienes que hacer es moverte todos los días. Pero ojo, esto lo tienes que hacer porque tú quieres. Porque quieres cuidar tu salud, porque quieres verte bien y sentirte bien. Pero verte bien no significa lucir como una estrella de telenovelas. Muchas veces perseguir estos estándares de belleza terminan generándonos más ansiedad o frustración. Lucir en forma por fuera es bueno, pero sentirte en forma por dentro es mucho mejor. Y justamente esto nos lleva a hablar del tercer pilar, la salud mental. El sentido común nos dice que debemos seguir los estándares sociales. Y la sociedad nos ha impuesto ciertos estándares de belleza en donde tenemos esa tendencia a querer lucir 90, 60, 90 en el caso de una mujer o ser alto y musculoso en el caso de ser un hombre. Pues resulta que si tú realmente quieres transformarte, tú debes amarte y aceptarte tal y como tú eres. Partiendo desde esa aceptación, tú vas a poder ser una persona más feliz. Vas a poder tener menos estrés, que por cierto el estrés causa hormonas que te ayudan a engordar y no te dejan rebajar. Es por eso que es importante aceptarte, celebrarte, nutrirte, moverte y también compartir con tu gente amada. Comer en familia también puede ser una oportunidad de tú convertirte en ese efecto multiplicador. ¿A qué me refiero? Si tú estás viviendo una vida saludable y aquí vas a aprender que comer sano no es aburrido, sino más bien puede ser divertido, ahora esta puede ser tu oportunidad de ser ese líder para tu gente, de ser ese líder para tu familia y de también contagiar a otras personas a que vivan una vida saludable como tú. Te lo prometo que si tú estás bien y tú te sientes bien, tú vas a ser una persona magnética. La gente va a querer saber cómo tú lo haces y tú qué es lo que estás haciendo. Así que esa va a ser una gran oportunidad de ser ese líder, de ser ese ejemplo de salud en el mundo. En esta clase te hablé de acciones básicas, contemplando la nutrición, considerando una dieta 80-20 y el ejercicio para incrementar tu bienestar físico y mental. Te digo lo mismo que le digo a mis clientes, empieza con pequeños cambios que te harán comer, ejercitarte y pensar de otra manera, una que te lleve a una vida más saludable. Yo te prometo que poco a poco, esos pequeños cambios se van a convertir en una gran transformación y la persona más beneficiada vas a ser tú. Disfruta tu vida. Disfruta ahora y trabaja en ser cada día mejor y más sano.